Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Bravo!